Bien, buenas, vamos a hacer unas pechuguitas de pollo que la vamos a rellenar con jamón y cheddar y la vamos a rebozar, le vamos a hacer una fritadita chiquita y la vamos a mandar al horno y después eso lo vamos a acompañar con una salsita, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no sé, es una salsa blanca que lleva huevo y queso adentro y con unas papitas naturales, así que ahora voy a abrir esto, la abro, con el super tucutucu las machacamos un poquito y ya las dejo preparadas como para después enroscarlas, así que en un ratito nos vemos a ver cómo quedan. Bien, acá tengo el pollo aplastadito, las pechuguitas que las abría a la mitad y las golpeteé, sal, pimienta, un poco de cheddar y un poquito de jamón, ¿estamos? Con eso ahora vamos a enrollar, que te muestro una, ahí, ponemos el film, agarramos una, no sé para qué dar a enrollarla, vamos a ponerla así, ahí, 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 y ahora, un toque de sal, sal, pimienta, un poquito de jamón, un cachito de cheddar, ahí, y lo enroscamos, ¿ok? nos ayudamos así, con el film, un apretadito, llegamos ahí a la punta, cortás el film, lo llevas, ahí, a modo de caramelito, acá se me escapó, así que le voy a poner otro cachito de film, y una vez que lo tenéis hecho así, tipo un caramelito, lo guardamos en la heladera, ponéle que se llama, igual ahora no lo vamos a cocinar esto, ahí, ¿ves? quedó un cañoncito, así, cerradito, voy a hacer las tres pechuguitas que tengo, las dejad en la heladera que se enfríe, así como está frío, después lo podemos pasar por harina, huevo y pan, para llevarlo a terminar de cocción, ¿ok? nos vemos después, bien, acá estamos ya, haciendo, fritando un poquito esto, ¿ves? que te vaya tomando color, no mucho, porque después lo vamos a terminar en el horno, ¿estamos? ahí, la ponemos un ratito de cada lado, pesa, ¿eh? ¡uyas! pesa, ¿eh? ahí, acá, todavía está frío esto, bueno, lo aprendí, vamos a hacer las papitas al natural, acá vamos a poner ahora, estas, después las vamos a poner en una placa, y las vamos a mandar que se termine de cocinar al horno, y vamos a ver acá, que dejé una para empanar, estos son los paquetitos que hicimos hoy, antes, que los mandé a la heladera, para que tomen un poquito de frío, ahí, esto, simplemente lo pasamos así, por harina, ¡ah! harina, así, y una vez que está pasadita por harina, al bebito, el huevito tiene un poquito de sal y pimienta, nada más, pasamos así por el huevine, tratamos de que se moje todo, así después se le pega el pan ralladito, ¿estamos? bien, ahora, al pan rallado, vamos, 1, 2, 3, y, listo, vamos girando así, y ahora le metemos los dedos y nos ensuciamos, pero bueno, ahí, lo apretamos bien contra el pan, para que se pede bien el pan, acordate que esto tiene queso adentro, se puede rebalzar, se puede reventar allá un poquito, o en el horno, pero no pasa nada, comida casera, casera, ¿estamos? ahí, y este lo dejamos descansar, aquí esto me parece, oh no, para, ya que estos los vamos a sacar, vamos a sacar estos acá, ahí, vamos a poner este, acá, ahí, voy a prender aquel fueguito, ahí, y listo, ahora lo pongo en una placa, los mando al horno, cuando los mando al horno, volvemos acá, que vamos a preparar la salsa de morno, bueno, volvimos, acá tenemos las tres cosas doraditas, que ahora van a ir con esta placa al horno, las papas van caminando, allá, en la punta, ahí, ves, larga vaporcito, están caminando, y acá tengo, 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina, medio litro de leche, para hacer una salsa blanca, liviana, digamos, esto va a llevar dos yemas, parmesano, sal, pimienta, y nueve moscada, estamos, así que vamos a arrancar acá, ahí, derretimos, la mantequita, ahí, y los 30 gramos de harina, la cocinamos un poquini, no importa que tome, viste que cuando haces la salsa blanca, querés que sea blanca, eso se llama bellamé, salsa blanca, y tratás de que acá no tome mucho color, porque este color es el que después se transfiere, si esto vos lo dejas muy oscuro, la salsa te va a quedar oscura, pero ahora igual no importa, primero porque tenés que cocinar la harina, si no va a tener gusto harina cruda, y segundo, porque como después lleva yemas, le va a cambiar el color, así que bueno, acá, agarramos la lechona, que la antibie un poquito en el microondas, ahí, a mover, más que nada, para que no se te generen los grumitos primero, yo agarré medio litro de leche, porque lo calcule así a ojo, ahora vamos a ir viendo, le voy a ir agregando a medida que se espese, y la voy a dejar a como a mi me guste, vamos, me parece que no lo voy a poner todo el medio litro, un poquito menos, le voy a poner 400, 400 voy a andar, me parece, porque ahí ya me está gustando, y ahora le voy a agregar las yemas, y ya se va a terminar de espesar, así que vamos, ahí, le voy a apocar el fuego para que no se me queme, venimos para acá, y acá, vamos, unas yemas, y ahí, veis como enseguida cambió el color, bien, la otra yema, para acá, ahí, esta es la salsa Mornay, no Mornay, está, bien, ahí, y ahora, el queso, bastante, mirá, ves, mucho, parmesano, ahí, a revolver, esta saltita, ahí, es la que nos va a bañar, las pechuguitas aquellas, cuando las saquemos del horno, bueno, a esto le falta, sal, pimienta, y nuez moscada, que se las vamos a poner ahora, y listo, después nos vemos cuando saque aquello del horno, las pepas estén servidas, dale, y acá concluimos, sacamos del horno, las corté así, al bies, así quedan, ves, con el cheddar derretido adentro, unas papitas al natural, y acá está la salta Morley, con la que, o Morley, Marley, no sé, como se llama esto, no me hinchen las bolas, ahí, mirá, así, que le entre, así, lo abrís, que le chorré, intruder, intruder de cycle, ok, ahí, mirá, me tiembro las manos, chicos, sí, estoy enfermito, no importa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ahí, mucha, eh, esto es para, para convidarle a tus amigos, menos a los míos, ahí, eh, listo, esto queda acá, ahí, ahora le saco una foto, y sale, a la mesa, chao.